Con motivo de la inauguración del Foro de Cooperación Comercial entre China y Ecuador en Beijing, CGTN entrevistó este martes al ministro de Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Pablo Campana Sáenz. Durante la entrevista, el ministro señaló que las relaciones entre China y Ecuador han sido positivas durante los últimos años. Asimismo, Sáenz agregó que la economía ecuatoriana se ha abierto al mundo y que Ecuador considera que el país asiático es muy importante para continuar el desarrollo del país latinoamericano. Nuestra reportera Hai Xinqian nos ofrece más detalles. En los últimos años se han realizado muchos proyectos y bastantes empresas chinas invierten en su país. A su juicio, ¿cómo han influenciado los proyectos chino-ecuatorianos y las inversiones chinas al desarrollo económico de su país? Anteriormente se daba mucho proyecto en el Ecuador mediante un modelo de EPC más financiamiento, que es ingeniería, procura, construcción más financiamiento. Ahora el modelo económico en el Ecuador ha cambiado para bien. ¿En qué sentido? Ahora lo que buscamos son inversiones, concesiones, en el cual las empresas chinas puedan, así como las empresas de todo el mundo, puedan participar en procesos de licitación transparente o puedan ingresar con proyectos del sector privado para desarrollarlos en el largo plazo. Eso es muy positivo ya que la economía ecuatoriana se ha abierto al mundo y consideramos que la inversión que pueden realizar las distintas empresas chinas es muy importante en el Ecuador cuando nosotros mediante la ley de fomento productivo que fue aprobada por la Asamblea Nacional estamos brindando seguridad jurídica, arbitrajes internacionales en aquellas inversiones que pasan los 10 millones de dólares así como también incentivos tributarios que van desde 8 a 20 años de exoneración de impuesto a la renta. También hemos eliminado el impuesto de salida de divisas, que es el outflow tax para nuevas inversiones. Entonces hay grandes oportunidades en un país de 260 mil kilómetros cuadrados que es relativamente pequeño geográficamente hablando, pero que tiene todo en lo que respecta a hidrocarburos, minería, agricultura, acuacultura y pesca, turismo. Cada vez vemos más gente de China, de Asia que viene al Ecuador a hacer turismo. Es un país de oportunidades definitivamente. Así que trabajar en conjunto Ecuador-China definitivamente nos dará grandes resultados para nuestros pueblos. Y hoy también se inaugura un foro de comercios. ¿Qué busca Ecuador a través de este evento? Me da mucho gusto mencionar que el día de hoy nos acompañan 33 empresarios de renombre en el Ecuador e internacionalmente que han venido a China para fortalecer relaciones. Y el foro del día de hoy es casualmente para presentar proyectos de inversión. China es un país que cuenta con recursos técnicos, humanos, económicos, en fin, que tiene que exportar también sus recursos para continuar ese crecimiento como ha venido creciendo. Y Ecuador es un país con economía dolarizada, con estabilidad jurídica, con incentivos tributarios y que busca la atracción de inversiones como la política de Estado. En noviembre tuvo lugar en la ciudad de China, Shanghái, la primera edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China que provocó una discusión sobre el comercio digital. China es el segundo socio más importante para Ecuador. A su juicio, ¿qué papel juega el comercio digital a medida que se profundiza y se amplían los intercambios comerciales entre los dos países? El comercio digital es el presente y el futuro. Casualmente en Ecuador, para todo lo que es exportación de servicios, tenemos un tratamiento de exoneración de impuesto a la renta. En algún momento contacté a la gente de Alibaba, una empresa de renombre acá en China, para que vengan a invertir en Ecuador como un hub logístico para toda la región, no solamente de Sudamérica, sino para los países latinoamericanos. Ecuador, por su posición geográfica, te puede brindar ese tipo de servicios y de ventajas. Así que esperamos que próximamente vengan más empresas chinas de bienes, de servicios, a instalarse en el Ecuador para ofrecer servicios a todo el continente americano y principalmente para los países latinoamericanos. Recordemos algo importante, Ecuador es el único país con economía dolarizada de toda Sudamérica, lo cual te brinda esa estabilidad económica ya que no hay procesos de devaluación.